¡Ahhh! ¡Chau! ¡Ale, ya, saúl! ¡Chau! Vamos mi hermano, prepárate y levanta hoy tu mano para combatir Está sonando el reggae man, mi friend, rimbo poderoso pues acaba de llegar ¡Ahhh! Está sonando el reggae man, mi friend, rimbo poderoso pues acaba de llegar ¡Chau! Estoy trayendo cántico que edifica, que viene con poder, que mi Dios santifica ¡Vamos! Grita con emoción que Cristo vive en tu corazón ¡Veiga! ¡Veiga, vede, 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 vede ¡Estoy cansando para ti homingre! ¡Veiga, vede, 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 vede ¡Estoy cansando a ti meleque! ¡Llega! Danzal para avanzar, para seguir, para luchar, para acercarte más a fondo y conocer allá Danzal para seguir, para luchar, para pelear, para acercarte más a fondo y conocer allá ¡Pum! Y en tu camino tu verás y andarás, que después conquistó y vencerá Satanás Que en la luz de mi Dios no se puede apagar No se puede apagar Danzal para avanzar Para seguir, para luchar Para acercarte más a fondo y conocer a Cha Danzal para seguir, para luchar Para pelear, para acercarte más a fondo Y conocer a Cha Perecu, 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 bella Estoy cantando para ti, homin rey Perecu, 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 bella Estoy cantando a ti, meleg Vengo cantando, rimando, danzando A Yeshua, yo le sigo alabando Oh mi señora, tu bendición Por eso gracias y alabanza siempre yo te doy Voy a, voy a, voy Te gritan, te gritan, te gritan Está sonando el ya sound Mi pena, sube el volumen y quince la sesión Está sonando el ya sound Te gritan, te gritan, te gritan Te gritan, te gritan, te gritan Está sonando el rugido de león Escúchalo en tu corazón Está sonando el rugido de león Escúchalo en tu corazón A Yeshua, a Mashiach, le hago reverencia Porque cada vez siento su presencia Esa es la esencia, que sientas el poder de mi rey Voy a, voy a, voy a Es un honor poderte cantar Por eso mis manos y mis pies se regocijan Pues te quieren alabar Es un honor poderte cantar Por eso mis manos y mis pies se regocijan Pues te quieren alabar Estoy cantando a ti, melec, shalom, shalom A Yeshua, a Mashiach, a Mashiach Cantos, cantos